La remodelación del área de lavandería del Hospital Regional Docente de Trujillo ha generado que dicho servicio se tercerice y cause algunos inconvenientes. El gerente general de la Libertad, Martín Namay, expresó la necesidad de más presupuesto para gasto corriente. Actualmente no funciona la lavandería en el hospital, se está sacando fuera a terceros temporalmente mientras dure la ejecución de esta obra. Es una inversión de aproximadamente un millón y medio, donde se está cambiando todos los equipos que ya pues desde su inicio, creo hace muchos años, no se ha cambiado esta área, estos equipos de lavandería. ¿Se ha presentado algún tipo de demora? Sí, estos días el director ha tenido unas dificultades, sobre todo por el recurso, el gasto corriente. Estamos dándole solución temporal porque de verdad todo el año para él significa 6, 7 millones todos estos servicios en el hospital regional es preocupante. El mejoramiento de dicha área demandó una inversión de más de un millón de soles. El funcionario precisó que dicho nosocomio requiere 7 millones de soles para gastos corrientes, por ello realizarán las gestiones ante el Ejecutivo para el incremento del presupuesto inicial de apertura PIA. Hospital de alta complejidad como el regional o Belén y donde sus problemas vienen de hace años, estos problemas han generado pues que sea una bomba de tiempo en algún momento en poder tener gasto corriente. Entonces el gobierno regional como sede central, nosotros no tenemos gasto corriente, sobre todo el presupuesto que ellos requieren. Ellos requieren un presupuesto aproximadamente de 6, 7 millones para cubrir no solamente ese aspecto, sino diferentes servicios de vigilancia y otros servicios que brinda propiamente el hospital y que no puede parar. Sin embargo nosotros venimos ayudando como sede central con recursos en contratación de personal también que necesitan en forma mensual cerca de 40, 45 profesionales que le estamos dando recursos, pero son limitados insuficientes los recursos del gobierno regional en lo que es gasto corriente. Es por eso que se está haciendo la gestión con el MinSA para que pueda haber recursos adicionales y se pueda tratar de cerrar esa necesidad que tiene el hospital regional. En otro tema, Namae Valderrama se refirió al informe de rendición de cuentas del 2023 que según la Contraloría aún no ha sido presentado por el gobierno regional y más de 30 municipalidades. A ver, nosotros hemos cumplido la rendición de cuentas y tiene que ver con el tema de los funcionarios, que tiene que ver con las autoridades, se rinde cuenta y plazos. Es una responsabilidad individual, no es una responsabilidad de que el administrador tiene que hacerlo por todos, cada uno es responsable de rendir ante la Contraloría sus bienes, el tema lo que pueda tener.